¡Qué bien se burla del dolor ajeno quien nunca sintió dolores! ¿Pero qué luz es la que asoma por allí? El sol que sale ya por los balcones de oriente. ¡Sal, hermoso sol! Y mata de envidia con tus rayos a la luna, que está pálida y ojeriza porque vence tu hermosura cualquier ninfa de tu coro. Por eso se viste de amarillo color. ¡Qué necio el que se arree con sus caras marchitas! Es mi vida, es mi amor el que aparece. ¿Cómo podría yo decirle a qué señora de mi alma? Nada me dijo, pero ¿qué importa? Sus ojos hablarán y yo responderé. ¿Pero qué atrevimiento es el mío si no me dijo nada? Los dos más hermosos luminares del cielo la suplican que le sustituya durante su ausencia. Si sus ojos resplandecieran como astros en el cielo, bastaría su luz para ahogar los restantes como el brillo del sol mata el de una antorcha. Tal torrente de luz brotaría de sus ojos que haría despertar a las aves a medianoche y entonar su canción como si hubiese venido la aurora. Ahora pone la mano en la mejilla. ¿Quién pudiera tocarla como el guante que la cubre? ¡Ay de mí! Hablo. Vuelvo a sentir su voz. Ángel de amores, que en medio de la noche te me apareces cual nuncio de los cielos a la atónita vista de los mortales que deslumbrados le miran traspasar con vuelo rapidísimo las esferas y mecerse en las alas de las nubes. ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué no reniegas el nombre de tu padre y de tu madre? Y si no tienes valor para tanto, ámame y no me tendré por capuleto. ¿Qué hago? ¿Seguirla oyendo o hablar? No eres tú mi enemigo. Es el nombre de Montesco que llevas. ¿Y qué quiere decir Montesco? No es pie ni mano ni brazo ni semblante ni pedazo alguno de la naturaleza humana. ¿Por qué no tomas otro nombre? La rosa no dejaría de ser rosa ni de esparcir su aroma aunque se llamara de otro modo. De igual suerte, mi querido Romeo, aunque tuvieses otro nombre, conservaría todas las buenas cualidades de su alma que no le vienen por herencia. Deja tu nombre, Romeo, y en cambio de tu nombre, que no es cosa alguna sustancial, toma mi alma. Si de tu palabra me apodero, llámame tu amante y creeré que me he bautizado de nuevo y que he perdido el nombre de Romeo. ¿Y quién eres tú, que en medio de las sombras de la noche vienes a sorprender mis secretos? No sé de cierto mi nombre, porque tú aborreces ese nombre, amada mía, y si yo pudiera, lo arrancaría de mi pecho. Pocas palabras son las que aún he oído de esa boca y, sin embargo, te reconozco. ¿No eres Romeo? ¿No eres de la familia de los Montesco? No seré ni una cosa ni otra, ángel mío, si cualquiera de las dos te enfada. ¿Cómo has llegado hasta aquí y para qué? Las paredes de estas puertas son altas y difíciles de escalar, y aquí podías tropezar con la muerte siendo quien eres. Si alguno de mis parientes te hallase... Las paredes salté con las alas que me dio el amor, ante quien no resiste los muros de esta roca. Ni siquiera a tus parientes temo. Si te encuentran, te matarán. Más homicidas son tus ojos, diosa mía, que las espadas de veinte parientes tuyos. Mírame sin enojos y mi cuerpo será invulnerable. Yo daría un mundo porque no te descubrieran. De ellos me defiende el velo tenebroso de la noche. Más quiero morir a sus manos, amándome tú que esquivarlos y salvarme de ellos cuando me falte tu amor. ¿Y quién te guía hasta aquí? El amor que me dijo donde vivías. De él me aconsejé. Él guió mis ojos que yo le había entregado. Sin ser nauchero, te juro que navegaría hasta la playa más remota de los mares por conquistar joya tan preciada. Si el manto de la noche no me cubriera, el rubor de virgen subiría a mis mejillas, recordando las palabras que esta noche me han suído. En vano quisiera corregirlas o desmentirlas. Resistencias vanas. ¿Me amas? Sé que me dirás que sí y que yo lo creeré. Y sin embargo, podrías faltar a tu juramento porque dicen que jove se ríe de los perjuros de los amantes. Si me amas de veras, Romeo, dilo con sinceridad. Y si me tienes por fácil y rendida el primer ruego, dímelo también para que me ponga esquiva y ceñuda y así tengas que rogarme. Mucho te quiero, Montesco, mucho, y no me tengas por liviana. Antes he de ser más firme y constante que aquellas que parecen desdeñosas porque son astutas. Te confesaré que más disimulo hubiera guardado contigo si no me hubieses oído aquellas palabras que, sin pensarlo yo, te revelaron todo el ardor de mi corazón. Perdóname y no juzgues ligereza este rendirme tan pronto. La soledad de la noche lo ha hecho. Jurote, amada mía, por los rayos de la luna que platean la copa de estos árboles. No jures por la luna, que en su rápido movimiento cambia de aspecto cada mes. No vayas a imitar su inconstancia. ¿Pues por quién juraré? No hagas ningún juramento. Si acaso jura por ti mismo, por tu persona, que es el Dios que adoro y a quien me he de creer. Ojalá que el fuego de mi amor... No jures. Aunque me llene de alegría al verte, no quiero esta noche oír tales promesas que parecen violentas y demasiado rápidas. Son como el rayo que se extingue apenas aparece. Aléjate ahora. Quizás cuando vuelvas haya llegado a abrirse. Animado por las brisas del estillo el capullo de esta flor. Adiós y ojalá aliente tu pecho con tan dulce cama como el mío. ¿Y no me das más consuelo que ese? ¿Y qué otro puedo darte esta noche? Tu fe por la mía. Antes te la di que tú acertaras a pedírmela. Lo que siento es no poder dártela otra vez. ¿Pues qué? ¿Otra vez quisieras quitármela? Sí, para dártela otra vez. Aunque esto fuera codicia de bien que tengo ya. Pero mi afán de dártelo todo es tan profundo y tan sin límite que los abismos de lo amar. Cuanto más te doy, más quisiera darte. Pero oigo ruido dentro. Adiós, no engañes mi esperanza. ¡Ama, ya voy! Guardadme fidelidad, Montesco mío. Espera un instante que vuelvo enseguida. Noche, deliciosa noche. Solo temo que, por ser de noche, no pase todo esto de un delicioso sueño. Solo te diré dos palabras. Si el fin de tu amor es honrado y si quieres casarte, avisa mañana al mensajero que te enviaré. De cómo y cuándo quieres celebrar la Sagrada Ceremonia. Yo te sacrificaré mi vida e iré en pos de ti por el mundo. ¡Julieta! ¡Ya voy! Pero si son torcidas tus intenciones... ¡Julieta! ¡Ya corro! Suplícote que desistas de tu empeño y me dejes a solas con mi dolor. Mañana irá el mensajero. Por la gloria. Buenas noches. No. ¿Cómo han de ser buenas sin tus rayos? El amor va en busca del amor, como el estudiante huyendo de sus libros. Y el amor se aleja del amor, como el niño que deja sus juegos para tornar al estudio. ¡Romeo! 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 ¡Ay! Si yo tuviera la voz del cazador de cetrería, para llamar de lejos a los halcones. Si yo pudiera hablar a gritos, penetraría mi voz hasta en la gruta de la ninfa eco. Y llegarían sordecelas repitiendo el nombre de mi Romeo. ¡Cuán grato son al acento de mi amada en la apacible noche, protectora de los amantes! ¡Más dulce es que música en oído atento! ¡Romeo! Alma mía. ¿A qué hora irá mi criado mañana? A las nueve. No faltará. Las horas se me harán siglos hasta que esa llegue. No sé por qué te he llamado. Déjame quedar aquí hasta que lo pienses. Por el contento de verte acércame olvidaré eternamente de lo que pensaba, recordando tu dulce compañía. Para que siga tu olvido no es de irme. Ya es de día, vete. Pero no quisiera que te alejaran más que el breve trecho que consiente en alejarse al pajarillo de la niña. Que le tiene sujeta una cuerda de seda. Y que a veces le suelta de la mano y luego le coge ansiosa y le ve. Y vuelve a soltar. Ojalá fuera yo ese pajarillo. Y que quisiera yo sino que lo fueras. Aunque recelo de mis caricias habían de matarte. Adiós. Adiós. Triste es la ausencia y tan dulce la despedida que no sé cómo arrancarme de los hierros de esta ventana. Que el sueño descanse en tus dulces ojos. Y la paz en tu alma. Ojalá fuera yo el sueño. Ojalá fuera yo la paz en que se duerme tu belleza. De aquí voy a la celda donde muera mi piadoso confesor. Para pedirle ayuda y consejo en este trance. La luz de la индia. Dolores de la luz. No, 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 no. Genial. No, 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 no. Niña.